Baglivo y el primero, Baglivo, gol de La Guay Urquiza, Jordan, tapó Pietro Bono, abajo contra el palo derecho, buscando el segundo La Guay, la orden de Ranciglio, trepo, gol del furgón, va Martinich, Martinich, tapó el arquero Pietro Bono, cambio de palo, fue sobre su izquierda ahora, tercer zurdo consecutivo en ejecutar, Rodrigo Chao, gol. Gol, va a ir González, González, gol de González, va Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, travesaño, creo que alcanza a tocar la boboleta. Irá Molina, no puede fallar, Molina contra Pietro Bono, Molina, gol de Villa Dálmine, larga carrera de Pietro Bono, Pietro Bono para ganarlo, Pietro Bono por arriba del travesaño, Ballini contra Pietro Bono, allí va Ballini, Matías, gol de Dálmine Ballini, le va a pegar Cozoni, Cozoni, tapó dos boletas, dos boletas para cambiar la historia, dos boletas. Gol, y acaba de ganar, acaba de ganar Villa Dálmine frente a la Guayurquiza, por penales se mete en 16 avos de final de la Copa Argentina. Para que esto sea en un puño apretado, cheque en mano y Benito River. Dos boletas abajo, la figura de la noche en la lluvia de San Martín.